Esta noche nos encontramos con la excelencia del desorden, con Jota, nos encontramos aquí en furia, y también nos encontramos con Kaya, al parecer llegan a Guajara, y parece que vienen poniéndole ahí, ¿no? Así es, mira, regresamos desde Patintana a romper madres de nuevo, para que vean que excelencia del desorden hay, para mucho más, mira, un nuevo integrante, la Jota. Oye, al parecer vemos que juntos parece que están haciendo pozo K, ¿no? Sí, mira, como pareja somos campeones de promociones de García, y ahora con la trafaza de lujo que es Jota, venimos por el campeonato de tercias, ya sea con los de la GL o con los que gusten, con los que les de la oportunidad. Estamos diciendo, siendo parte ahora, pues, de este equipo, de esta persona ahora. Este equipo se hizo para romper madres, y yo nací para eso, y vamos a por más, cabrones, vamos por más. Oye, ¿qué está pasando por parte de ustedes? Le quitan la máscara a sus contrincantes de esta misma noche, ¿no? Mira, tengo una rivalidad pendiente con Ray Azteca, y creo que hoy la gente se prendió, yo me prendí, y vamos a tratar de culminar esa rivalidad, porque Ray Azteca, no eres nada para mí, cabrón. Si lo oyeron, sabores, amigos, hay que renacer, esa máscara va a ser mía. Seguimos aún con la rica de la marca de plata, segundo, son tres, para mí me apetece, y más así. Ustedes, no me interesa, no me interesa. Un 10 pesos, 10 personas con 10 letos, y no voy por tu casa, te lo he mostrado, para esa nuestra. Cuídala, cuídala. Cuídicenlo. ¿Ustedes dónde están, güey, la silencia del mejor de todos? No apunten, no apunten, cabrón, de respeto. La mujer no está solo, perro, no está solo, ¿cómo veas, perro? La función de hoy va a ser cuando nosotros queramos, fíjate, 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 fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate. Fíjate.